Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y cerramos la semana con la siguiente información. Sin anuncios en los paraderos ni previa socialización con los ciudadanos, desde mañana sábado entrarán en vigor las nuevas tarifas al transporte público de León. 12 pesos para la tarifa general, 11 pesos para la tarifa general con pago bus y 5.20 pesos para la tarifa preferencial. La autoridad municipal informó que en conjunto con el incremento, también quedará vigente el acuerdo para fortalecer la modernización de servicio de transporte público urbano. El Centro de Desarrollo Infantil del DIF estatal, el bar La Palapa y el restaurante El Embarcadero son los responsables de la contaminación de la presa de La Hoya por la descarga de aguas negras, aseguraron varios comerciantes de la zona. Mientras tanto, la dirigencia del Verde pidió al gobierno de Alejandro Navarro Saldaña que aplique la ley con rigor y sancione a los particulares. El director de Medio Ambiente y Desarrollo Urbano, Juan Carlos Delgado, reveló que los estudios que realizó la Comisión Estatal del Agua CEAG para determinar por qué surgió la invasión de algas, arrojaron que el agua de la presa estaba contaminada por descargas residuales de los negocios aledaños, un asentamiento irregular y basura. A través de un comunicado, el Observatorio de Agua de Jalisco, en 10 puntos manifiesta preocupación por las decisiones gubernamentales tomadas para dar continuidad al proyecto del zapotillo. Señalan la falta de actualización de datos que se tuvo para realizar el acuerdo de entendimiento que recién firmaron los gobernadores de Jalisco y Guanajuato, Enrique Alfaro y Diego Sino y Rodríguez Vallejo. En el mismo documento, califican como una aberración técnica el proyecto de abastecer a 14 municipios de Los Altos, más la concesión del proyecto que señalaron se vuelve un negocio de particulares. Más de 120 países en competencia, un panorama completo de la cinematografía mundial. Un festival masivo, incluyente, gratuito. Festival Internacional de Cine, Guanajuato. Guanajuato. Grandeza de México. Gobierno del Estado. Disfruta tu fin de semana. Nosotros te mantenemos informados en el portal y también en nuestras redes sociales. Y mi compañero Alberto Martínez te presenta también un resumen semanal. ¡Gracias! ¡Gracias!